El motivo de mi directa es para que todos los cubanos, todos los patriotas dignos me escuchen y darle las gracias a todos por el apoyo que estoy sintiendo que está llegando a mí tantas muestras de solidaridad con esta situación tan difícil para una madre como lo estamos viviendo tantas madres hoy en Cuba pero esta directa va dirigida especialmente a usted, coronel Eider Sierra Ochoa jefe de cárceles y prisiones de la provincia de Camagüey porque no voy a dirigirle mi voz, nunca le miraré a su caraza, a su cara nunca lo miraré fíjese bien lo que le voy a decir Eider Sierra Ochoa, coronel mi hijo decidió voluntariamente por la dignidad que le caracteriza de irse en solitario para celda de aislamiento porque él no se considera un preso común él se considera un preso de conciencia, un plantado, un preso político él me manifestó mediante una llamada que gracias al jefe del centro penitenciario Juan Miguel me facilitó por mi propia petición como madre de poder hablar con mi hijo Eider Sierra Ochoa mi hijo va a estar en solitario a mi hijo le subió la presión siendo un joven un joven saludable que no padece de ninguna enfermedad hasta el momento lo hago responsable de cualquier situación de salud que se le presente a mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano va a estar en solitario por su propia decisión como madre lo sufro pero a la vez me enorgullece de su posición frontal de su ideal de su pensamiento de su postura política Eider Sierra Ochoa transmitele a Yuri que él es el causante y el responsable de que mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano hoy renuncie a todo beneficio de reglas mínimas dirigida por él por Yuri y se encuentra en un centro penitenciario de alta severidad pero esta vez esta vez en celdas en solitario donde él me transmite toda la confianza donde él me dice mamá confía en mí yo me voy a alimentar yo voy a hacer ejercicio yo voy a leer la Biblia porque Dios está conmigo yo voy a dedicarme a leer a estudiar a prepararme para seguir mi ideal mi principio y cuando salga de aquí a los 6 años seguir mi lucha incesante por una Cuba libre oíste Eider Sierra Ochoa ese es mi hijo el que yo parí el que me lo dieron por muerto cuando nació y gracias a Dios y a esa doctora que se sensibilizó tanto conmigo me lo sacó de la basura y a la ley de Jesús Beli Marcano hoy vive para ser un patriota cubano para hacerme sentir la madre más orgullosa de este mundo aún bajo lágrimas aún bajo este dolor inmenso que me oprime el corazón pero voy a seguir adelante Eider Sierra Ochoa transmitele a Yuri que él tiene familia que él tiene hijo lo que puede estar sintiendo a Ile Marcano Favero y todas estas madres todas las madres cubanas que tenemos nuestros hijos en prisión todos aquellos familiares que hoy sufrimos de tanta injusticia porque ustedes hacen valer sus leyes inventadas inventadas por ustedes mismos a conveniencia violando todas reglas internacional todas reglas de derechos humanos porque en Cuba no existe el derecho en Cuba nosotros no somos tratados como seres humanos nosotros somos esclavos de ustedes de una dictadura mi hijo Ángel Jesús Beli Marcano a partir de ya está en una celda en solitario donde él me dijo que lo único que me que me pedía era que me alimentara porque yo iba a seguir siendo su voz acá afuera confío en su madre como yo confío en mi hijo hoy lloro no de impotencia lloro por la situación real en la que está mi hijo mi hijo de mis entrañas mi único hijo oíste el de Ciera Ochoa lo llevaste a esa prisión porque te dio la gana porque te salió de tus entrañas en complicidad con Yuri por la impotencia de que quizás ninguna otra vez un hombre se le enfrentó como se le enfrentó a Ángel Jesús Beli Marcano con toda la dignidad y la moral que le caracteriza le fabricaron un delito que ustedes saben bien que se lo fabricaron porque esa cuchilla esa cuchilla suiza que no es más que una herramienta cargada de miniaturas de herramienta la habían visto todos los oficiales de allí los reos de allí del campamento La Barraca donde los que hicieron la requisa en cada una de las visitas revisaron y la vieron como vieron los cafés como vieron las fotos como lo vieron todos y nunca hubo ningún problema lastimosamente Ángel Jesús me las enviaba con la novia como los posuelos como la cuchara de metal también para no verse implicada en ninguna indisciplina pero me lo jodieron Eider coronel me lo jodiste pero esto me hace ser más fuerte esto me engrandece porque voy a continuar ahora con más fuerza yo lloro hoy Eider no estoy loca lloro como puede llorar tu madre como puede llorar cualquier madre por un hijo que estoy segura que Mariana Grajal en algún momento lloró así está llorando a Ile Marcano hoy como Mariana Grajal le pudo haber llorado pero lo voy a defender con mi vida y ustedes pagarán su injusticia que Ángel Jesús Belis Marcano no le suceda nada ahí en celda y solitario que no le dé un dolor y ustedes no se enteren que no le suba la presión y ustedes no se enteren me estás escuchando Eider Fierra Ochoa Seguridad del Estado Kevin me están escuchando los hago responsables a todo partido de Camagüey yo voy a seguir por las vías correspondientes yo voy a seguir mi denuncia y ustedes están conscientes que están cometiendo un grave error un gravísimo error jurídico y moralmente un gravísimo error lo hago responsable una vez más se lo repito que Ángel Jesús Belis Marcano presente algún problema de salud lo hago responsable a usted Eider Fierra Ochoa por ser jefe de establecimientos penitenciarios aquí en Camagüey coronel Yuri fuiste el causante de que mi hijo hoy fuera revocado desde antier pero a petición de Ángel Jesús Belis Marcano él ya no quiere ningún tipo de beneficio él quiere cumplir sus seis años en prisión en solitario estudiando la Biblia estudiando cualquier texto que lo haga ser más culto para poder enfrentar toda situación de injusticia Ángel Jesús Belis me enorgullece una vez más por ser el hombre que Ángel Marcano Fabelo parió y educó con la ayuda de mi madre Celia Celia Fabelo López que hace seis años falleció que hoy en día hubiera dado su vida por ese que también crió ella Eiderciera Ochoa Yuri son los responsables de que a Ángel Jesús Belis Marcano no le suceda nada oyeron Minin establecimientos penitenciarios que a mi hijo no le suceda nada yo voy a seguir luchando por la libertad de mi hijo por la libertad de todos los que se manifestaron en contra de esta dictadura por todos los presos políticos de la isla de Cuba voy a seguir luchando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!